Oficio divino, domingo 23 de octubre del año 2022. Treintaavo domingo del tiempo ordinario, primera semana de salterio. Ciclo C. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, con himnos, alabándolo con cantos, porque el Señor es bueno. Su misericordia es eterna y su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Himno. Que doblen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos. La vida para siempre es libertad. Ni la muerte ni el mal son para el hombre, su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida. No temáis, con vosotros Él está. Volverán en tres paz tempestades, para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate, el poder del Señor que os salvará. Aleluyas, cantemos a Dios Padre. Aleluyas al Hijo Salvador. Su Espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón. Amén. Señor Dios mío, te viste de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Aleluya. Himno al Dios Creador. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te viste de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Extiendes los cielos como una tienda. Construyes tu morada sobre las aguas. Las nubes te sirven de carroza. Avanzas en la sala del viento. Los vientos te sirven de mensajero. El fuego flameante de ministro. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano. Y las aguas se posaron sobre las montañas. Pero a tu bramido huyeron. Al fragor de tu trueno se precipitaron. Mientras subían los montes y bajaban los valles. Cada cual al puesto asignado. Trazaste una frontera que no traspasarán y no volverán a cubrir la tierra. De los manantiales sacas los ríos para que fluyan entre los montes. En ellos beben las fieras de los campos. El asno salvaje apaga su sed. Junto a ellos habitan las aves del cielo. Y entre las frondas se oye su canto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, te viste de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Aleluya. El Señor saca pan de los campos y vino para alegrar al hombre. Aleluya. Desde tu morada riegas los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre. Él saca pan de los campos y vino que le alegra el corazón y aceite que da brillo a su rostro y alimento que le da fuerzas. Se llenan de sabias los árboles del Señor. Los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan los pájaros. En su cima pone casa la cigüeña. Los riscos son para las cabras. Las peñas son madriguera de erizos. Hiciste la luna con sus fases. El sol conoce su caso. Pone las tinieblas y viene la noche y rondan las fieras de la selva. Los cachorros rugen por la presa reclamando a Dios su comida. Cuando brilla el sol se retiran y se tumban en sus guaridas. El hombre sale a sus faenas, a su labranza, hasta el atardecer. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre. ¡Aleluya! Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. ¡Aleluya! ¿Cuántas son las sobras, Señor? Tus obras y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Ahí está el mar, ancho y dilatado. En el bullen sin número animales pequeños y grandes. Los hurcan las aves y el leviatán que modelaste para que retoce. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se las echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Escondes tu rostro y se apartan. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Cuando Él mira la tierra, ella tiembla. Cuando toca los montes, humean. Cantaré al Señor mientras viva. Tocaré para mi Dios mientras exista. Que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Que se acaben los pecadores en la tierra. Que los malvados no existan más. Bendice alma mía al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vio Dios todo lo que había hecho. Y es muy bueno. Aleluya. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Primera lectura. Comienzo del libro de la sabiduría. Alabanza a la sabiduría de Dios. Amad la justicia a los que juzgáis la tierra. Pensad rectamente del Señor y con sencillez de corazón buscadlo. Porque se deja hallar de los que no lo tientan. Se manifieste a los que no desconfían de él. Pues los pensamientos tortuosos apartan de Dios. Y la omnipotencia puesta a prueba rechaza a los insensatos. En efecto, en alma perversa no entra la sabiduría ni habita ella en cuerpo sometido al pecado. Pues el Santo Espíritu que no se educa huye de la doblez. Se aleja de los pensamientos necios y se ve rechazado al sobrevenir la iniquidad. La sabiduría es un espíritu que ama al hombre. Pero no dejará sin castigo los labios del blasfemo que Dios es testigo de sus riñones. Observador verás de su corazón y oye cuánto dice su lengua. Porque el Espíritu del Señor llena el mundo y el que todo lo mantiene unido sabe cuánto se habla. Nadie pues que profiera palabras iniquas quedará oculto. No le pasará por alto la justicia vengadora. Las intenciones del impío serán examinadas. El eco de sus palabras llegará hasta el Señor para castigo de sus iniquidades. Un oído celoso lo escucha todo. No se le pasa ni el rumor de la murmuración. Guarda usted murmuraciones inútiles. Preservad vuestra lengua de la maledicencia. Que la palabra más secreta no se pronuncia en vano. Y la boca mentirosa da muerte al alma. No os busquéis la muerte con los extravíos de vuestra vida. No os atraigan la ruina con las obras de vuestras manos. Que Dios no hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistieran. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte ni imperio del abismo sobre la tierra. Porque la justicia es inmortal. Dichoso el hombre que encuentra sabiduría. Adquirirla vale más que la plata y su renta más que el oro. Sus caminos son deleitosos y sus sendas son sendas de paz. La sabiduría que viene de arriba ante todo es pura. Y además es amante de la paz. Comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras. Sus caminos son deleitosos y sus sendas son sendas de paz. Segunda lectura de la carta de San Clemente I. Papa, a los Corintios, Dios ha creado el mundo con orden y sabiduría y con sus dones lo enriquece. No perdamos de vista al que es Padre y Creador de todo el mundo y tengamos puesta nuestra esperanza en la munificiencia y exuberancia del don de la paz que nos ofrece. Contemplemoslo con nuestra mente y pongamos los ojos de nuestra alma en la magnitud de sus designios, sopesando cuán bueno se muestra a él para todas sus criaturas. Los astros del firmamento obedecen en sus movimientos con exactitud y orden. Las reglas que de él han recibido el día y la noche van haciendo su camino tal como lo ha determinado sin que jamás un día irrumpa sobre otro. El sol, la luna y el coro de los astros siguen las órbitas que él les ha señalado en armonía y sin transgresión alguna. La tierra fecunda sometiéndose a los decretos ofrece según el orden de las estaciones la subsistencia tanto a los hombres como a los animales y a todos los seres vivientes que la habitan sin que jamás desobedezca el orden que Dios le ha fijado. Los abismos profundos e insondables y las regiones más inescrutables obedecen también a sus leyes. La inmensidad del mar colocada en la concavidad en la que Dios la puso nunca sobrepasa los límites que le fueron impuestos, sino que en todo se atiene a lo que él le ha mandado. Pues el mar dijo al Señor, hasta aquí llegarás y no pasarás, aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Los océanos que el hombre no puede penetrar y aquellos otros mundos que están por encima de nosotros obedecen también a las ordenaciones del Señor. Las diversas estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno, van sucediéndose en orden una tras otra. El ímpetu de los vientos irrumpe en su propio momento y realiza así su finalidad sin desobedecer nunca las fuentes que nunca se olvidan de manar y que Dios creó para el bienestar y la salud de los hombres hacen brotar siempre de sus pechos el agua necesaria para la vida de los hombres y aún los más pequeños de los animales, uniéndose en paz y concordia, van reproduciéndose y multiplicando su prole. Así en toda la creación el dueño y soberano creador del universo ha querido que reinara la paz y la concordia pues él desea el bien de todas sus criaturas y se muestra siempre magnánimo y generoso con todos los que recurrimos a su misericordia por nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios del cielo y de la tierra, creador de las aguas, rey de toda la creación, escucha las plegarias de tus hijos. Señor, rey de la tierra, ten misericordia de nuestra debilidad, escucha las plegarias de tus hijos. Himno Señor Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza, a ti Padre del cielo te aclama la creación. Postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti Señor te alaba. El coro celestial de los apóstoles, la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama. Padre infinitamente santo, hijo eterno, unigénito de Dios, santo espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el rey de la gloria, tú el hijo y palabra del Padre, tú el rey de toda la creación. Tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate, pues, amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos por siempre. Halla en tu reino con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre y jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que alcancemos lo que nos prometes, haz que amemos lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.